Iniciarán a partir de esta fecha con el programa denominado Voluntariado Juvenil Río Verde Joven Lo coordina la Dirección de Atención a la Juventud a cargo de Moisés Torres quien dio a conocer que la finalidad de este programa es que los jóvenes de secundaria y preparatoria se comprometan más con el municipio y apoyen en mantener limpios los espacios como parques, avenidas y otros lugares Bueno, a partir del mes de febrero vamos a iniciar con varias actividades muy buenas y muy interesantes para los jóvenes de Río Verde Iniciamos a partir del día 15 de febrero con la convocatoria en secundarias, preparatorias y universidades con el Voluntariado Juvenil Río Verde Joven donde se está convocando a los jóvenes de aquí de la ciudad a que participen en labores altruistas en las colonias de aquí de la ciudad donde el objetivo es llevar labor social como pintar bardas, recoger basura y también conferencias ecológicas o talleres también estamos planeando y en el área de entretenimiento cultural pues queremos llevar teatro, queremos llevar música y proyecciones de películas o documentales para las colonias como les decía a partir del 15 comenzamos a hacer la convocatoria a las secundarias, preparatorias y universidades donde ya se está hablando con los directivos de estas escuelas para poder de alguna manera que los jóvenes se animen a alentarlos, a que participen y pues que la escuela los pueda apoyar en sus materias o en cosas que ellos necesiten dentro de la escuela es la manera en que queremos alentar a los jóvenes esto es el proyecto que estamos iniciando en este año ¡Gracias! ¡Gracias!